¡Vamos! ¡Mirálo ahí! ¡Mirálo ahí! ¡Mirálo ahí! ¡Yo no dije que iba a crecer! ¡Yo no dije que iba a crecer! ¡Mirálo ahí! ¡Se ahogó eso! ¡Se ahogó! ¡Allá! ¿Quién nace fueron dos para allá? ¡Mirá lo juísimo! ¡Mirálo ahí! ¡Yo lo dije que iba a crecer! ¡Jálalo! ¡Yo lo dije! ¡Mirá lluvia! ¡No le dicen a la gente que va a quedar! ¡Mirá!!! ¡Mirá cómo creció el agua! ¡Mirá! ¡Yo lo dije que iba a crecer! ¡Yo lo dije! ¡Yo cuidao ahí! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Mirá! ¡Mirá! Ven, yo no soy brujo, yo no dije que iba a crecer esa vaina, mira Viste, viste, viste